En un nuevo vídeo más para el canal, y si, por fin, ya tenemos el Battle Pass disponible En todas las plataformas en Remus 6 para esta futura operación, bueno, para esta operación VTG y para este año 5, que la verdad es que se avecina muchas, muchas cosas Como digo, antes de todo, antes de empezar a ver lo que contiene este Battle Pass Que por cierto, no lo he visto, simplemente he abierto R6 He recibido un correo que, antes de todo, darle las gracias a Ubisoft por este regalo Por ayudarme, ¿no? A hacer este vídeo de las primeras personas que están haciendo este vídeo ahora mismo En R6, y la verdad es que se agradece bastante Así que, lo he hecho en este vídeo, os traigo todo el Battle Pass que ya está disponible Para todas las plataformas, tanto para PS4, PC o Xbox El cual costará prácticamente lo mismo, 10 dólares o así El cual en el anterior Battle Pass pues costaba eso, yo creo y supongo que costará más de lo mismo ¿No? Pero bueno, ya sin más, 100 me gusta para más vídeos como este Enseñando y haciendo lo último, lo último de Remus 6 Lo último que va saliendo en Remus 6, aquí en mi canal Así que, lo he dicho, vamos a darle caña Y como bien podéis ver, para gente que no sepa Hay dos tipos de pases, está El Battle Pass Premium, que es el de abajo Y el Battle Pass Gratuito Como en todos los juegos prácticamente Hay un Battle Pass gratuito El cual no hace falta pagar nada Solamente hace falta jugar Y desbloquear las cosas Que te vayan saliendo en los próximos niveles Y en este caso, han puesto un Battle Pass Premium El cual incluye muchas más cosas Tanto skin, uniformes, amuletos, multiplicadores Bundles, etcétera, etcétera Que eso es para la gente que compre este Battle Pass Premium Que como digo, costará alrededor de los 10-15 dólares Así que, lo he dicho Vamos a ver que tal Y en todo caso, empezamos nivel 1 Con el Bundle de Castle La verdad, es que, sinceramente, me gusta Está bastante guapa Aquí lo podemos ver Sí que es verdad De que esta skin Eh... Hice un vídeo sobre ellas Que se filtraron Las futuras skins Que iban a venir a Tremuchis Pues en este caso Vienen para este Battle Pass Y que es verdad De que no es lo mismo Que la skin que tuvimos de Sledge Me parece un poquito más mierda Pero bueno, en este caso La verdad es que me gusta Ese camuflaje para... Para el Castle La verdad es que Me mola bastante Seguimos Segundo nivel Un multiplicador Eh... Bueno Segundo nivel Tanto nivel Eh... Gratuito Como Battle Pass Gratuito Como Battle Pass Premium Tenemos en el Battle Pass Gratuito Nivel 2 El recuerdo de... De Corcega No sé Un amuleto Aquí lo tenéis Una chapa de plata Y en el Battle Pass Premium Tenemos multiplicadores Multiplicadores Que en el nivel 3 Traemos una skin Para Valkyria Que la verdad es que Sinceramente Pues no es que me guste demasiado Sé que es verdad Que está guapa Si ese color naranja Le da su toque Pero... No sé Sin más Lo he dicho Dejenme en los comentarios Que pensáis Que opináis Sobre este Battle Pass Premium Pero... Bueno En este caso Nivel 4 Tenemos para Este Battle Pass Gratuito Un paquete alfa De... Eh... Pues eso Épico En este caso Eh... En el Battle Pass ¿No? Eh... Van a ver Alpha Pack Que en este caso Te aseguren Eh... Como es En este caso Un paquete Un paquete Pues eso Épico ¿No? Eh... Así que Lo he hecho Nivel 4 Para toda la gente Pues eso Un alfa pack Épico También para la gente Premium Tenemos el amuleto De la skin De Valkyria Como veis a continuación También traemos Un uniforme El primer uniforme Épico De este Battle Pass Premium Aquí lo podemos ver Para Thatcher Eh... Está chulo Fíjate Me gusta Eh... Si no fuese por los pantalones Esos amarillos Que se ven Más que mi abuela Bueno Me lo pondría Pero la verdad Es que está guapo No me desagrada En este caso Nivel 2 Nivel 6 Perdón Tenemos Para todo el mundo Esta skin De Thatcher Que como digo Me gusta bastante Como enrobinada La verdad Es que me mola Bastante Y aquí pone Iron Mage O no sé Lo que pone ahí Pero bueno Eh... Pasamos Al siguiente También traemos 120 créditos R6 De pago Lógicamente También nivel 7 Tenemos Una skin Para la roja Que se ve más Que yo que sé Pero bueno Está chula Fíjate Los detalles Esos en negros Me gustan Nivel 8 Traemos La skin Para la Esta anaranjada Parece ser Que todas las skins Van a ser prácticamente Iguales Cosa que no me gusta Pero bueno En este caso Para el battle pass Gratuito Traemos una chapa De Doc Me gusta Bueno me gusta No me parece una basura Pero bueno Una chapa Un amuleto Y un multiplicador Nivel 9 No sé lo niveles que hay Pero bueno Solo seguimos para la bandida Y hasta Amuleto Para el arma De Ela La verdad Es que Pues eso Un amuleto más Y más Nivel 11 Un alfapack azul Nivel 12 Una gorra Para Doc Roja Que se ve muchísimo Nivel 3 Un multiplicador Y un amuleto De Doc En este caso Que la verdad Que está guapo Sinceramente me gusta Más créditos R6 120 créditos R6 En nivel 15 Un alfapack legendario Pasamos Pasamos al nivel 16 En este caso Tenemos Un gorrito Para Doc Madre mía Gorrito Rosa Que eso como digo Se ve muchísimo Pero bueno Un multiplicador Más de un día La skin Para Doc Doka Evi Menuda skin Madre mía Señor Sinceramente Vale Sinceramente Un dato personal Llevo 17 niveles Y me parece una mierda Vale Me parece una mierda Este va Del bas Traemos El uniforme De Doc Evi Que sinceramente No me agrada Para nada Un uniforme Rosita y blanco 120 créditos R6 Tenemos Un paquete Alfa En el nivel 20 Épico Y un Madre mía Se parece que Se parece que Le han pegado 5 puñetazos Salas Por dios Pero esto que es As Estás bien Si estás hinchada Hija mía Ay dios santo Bendito Que a la vez Le han pegado De hostias Ay dios santo Dios mío Nivel 21 Tenemos un uniforme Para la Valkiria Nivel 22 Traemos un uniforme Para As Que en este caso Si me gusta Bastante Un mortu Y encima es gratis Un multiplicador Tenemos de amuleto Uff Este me gusta Me gusta Este amuleto Nivel 23 Pareja de pelo De peleones Pareja de peleones La verdad que me gusta Este amuleto Si que verdad Pues eso Este Nivel 24 Esta cabeza de isla Que no me Desagrada Que no me agrada Muchísimo Este amuleto Que me parece Una basura Paquete alfa Nivel 26 Cosa que me gusta Bastante Legendario Tenemos en el nivel 27 Esta skin Para mira Que la verdad Que tampoco Me agrada Demasiado 120 créditos R6 En Nivel 28 Uff Este Uniforme Si que me gusta Bastante Este uniforme Si que me gusta Para este Battle Pass Premium Nivel 28 Tenemos Un uniforme Para mira En este caso Traemos Misión Forja Skin Para La Valkiria De cabeza Me gusta También esta skin Nivel 30 Traemos El casco Para esta mira Que me gusta Bastante Si que es cierto También traemos Un multiplicador De un día Traemos un paquete Alfa Para nivel 21 Para nivel 31 Un épico Skin De la Que no me gusta Mucho 120 créditos 06 Y un Alfa Pack Legendario Nivel 33 Uff Este 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 Atuendo de cabeza Que me mola Bastante Y para acabar Para acabar En serio WTF Solo 35 niveles Traemos Este uniforme Para Valk Y este Amuleto De un castor Vale A ver Gente Ahora en serio Hemos visto Todo el Battle Pass Decidme en los comentarios Que pensáis Que opináis Sobre esto Simplemente Yo voy a ser sincero Vale Si fuese vosotros Me lo pillaría Solamente Por los multiplicadores Y por los Alfa Pack Ya está Porque Este Battle Pass Que me pensaba Aparte Que iba a tener Más niveles Mejores skins Mejores cosas Historias de los personajes Cosa Que no se ha visto Nada de ello Solamente 35 niveles Vosotros Haced lo que queráis Pero yo sinceramente Os doy una opinión personal Y es que este Battle Pass Me parece incluso Peor Que el primero Que sacaron Me parece un Battle Pass Muy Muy No se Feillo La verdad Skins muy feas Uniformes muy feos Puedo contar con los dedos De la mano Las skins Que me compraría yo Simplemente Si yo me comprase Este Battle Pass Sería solo por los Multiplicadores Y por los Alfa Pack Pero bueno Eso ya cada uno Puede hacer Lo que quiera Con su dinero Como digo Gente Muchas gracias Por ver un día más Se agradece Todo tipo Pues lógicamente De comentario De apoyo Aquí abajo En los comentarios Decidme Que opináis Sobre este Nuevo Battle Pass Que como digo Lo podéis comprar Ya de ya Y poquito más Que deciros Gracias por todo el apoyo Un fuerte me gusta Se agradece Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Y nos vemos Más tarde Que a lo mejor Os cae un directo Y yo no digo nada Nos vemos gente Un placer Adiós Adiós